Vamos a llegar con CiberFood, donde hoy tendremos varios partidos entre ellos, el primero de ellos será contra el Ajax El partido de vuelta de la clasificatoria, después de si no me equivoco haber empatado el partido de ida en el campo del Ajax Ahora lo veremos bien, lo vamos a mirar por si acaso, porque este es un partido bastante importante Sigamos a meternos un momento en la clasificación y vemos lo siguiente El partido de ida nosotros contra el Ajax empatamos 1-1 Con lo cual veremos a ver que sucede en el partido ahora de vuelta Vemos también al mismo tiempo como han quedado los otros partidos, donde a 6 equipos más destacados Está el Alaccio por ejemplo que ganó 2-0, el Lyon que perdió contra el Juppoy 0-1 El Bosburgo contra el Emerton que ganó el Everton y diría de los más destacados yo creo que ya Así que bueno, ahora tenemos el partido de vuelta que jugamos nuestro como local Empatamos 1-1 en el campo del Ajax, con lo cual todo lo que sea 0-0 y una victoria nuestra Pues nosotros pasaríamos a la siguiente fase Con lo cual pues vamos a preparar todo A nivel de jugadores, pues bueno, vemos que tenemos alguno más cansado Por ejemplo, Kouto está cansadete Entonces vamos a hacer algún retoquito creo yo Así que vamos a ver Kouto por Omar A ver si está modificado El resto de los jugadores está más o menos bien Lo más cansado que tenemos es un 94% el Asme Pero va a tener que jugarse un sí O Davis un 96% Davis sí que podríamos perfectamente cambiarlo Por si yo reguilo Yo creo que así estamos bien A nivel de tal vamos a seguir con defensivo Más que nada aguantamos el resultado Y vamos, gol de Tupuy Bueno, va a inicio Va a inicio, vamos Tupuy Bueno y espectacular En primer minuto de partido Pum, gol Pues ahora ojo Porque antes el Ajax nos metía 2-0 Ojito eh Ahora el Ajax lo tiene muy complicado Porque si el Ajax nos marca dos goles más Es decir, dos a dos Seguimos pasando nosotros Por el gol fuera de casa Ah no, 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 no Espera, no, no, claro No, 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 no No, porque en la idea quedamos Quedamos 1-1 Ah bueno, serían 3 goles Sí, sí, no Si nos marcan dos goles ahora Seguimos nosotros ganando Porque sería 3-2 a nuestro favor Vale, eso es, eso es Vamos a ver las estadísticas Uff, el Ajax Uff, el Ajax Está muertísimo el Ajax El Ajax está muertísimo Un disparo Cero Guau, guau, guau Está muerto el Ajax El primer tiempo Ahí ganó el segundo Pero el primer tiempo Muertísimo el Ajax Pero muy muerto Vale, van a hacer cambios Yo voy a esperarme hasta el 70 Vale, ahí Vamos a ver esto Sí, el Ajax está muerto Vale, pues vamos a hacer 3 cambios Más que nada Para ir reservando jugadores titulares Entonces Vamos a ver un momento Quienes son los jugadores más cansados En este caso Sabemos The League 76 73, 73 Vale, tenemos a correr 73 Vale Entonces vamos a hacer este primer cambio Tenemos a The League 76 También va a hacer el segundo cambio Vamos a meter A Tanganga Y el siguiente cambio Lo voy a hacer todo de golpe Tenemos a Chelito Mar Pero Chelito va a acabar el partido 76 Sería lo siguiente Que es Lasme El problema está Que no quiero meter a Kouto Con lo cual sería O el MCD Que está en un 80 O los laterales Vale, pues vamos a quitar en Don Belé Meter a Twist 3 cambios de golpe Los 3 cambios de golpe Ahora el equipo Pues en general Es peor equipo que antes Pero el resultado es muy beneficioso Y con esto además Terminamos ganando Perfecto La pregunta que me hago es Vale, hemos ganado ¿Ha hecho algún tirapuerta? Sí, ha hecho un tirapuerta El Alex Pues un pedazo de resultado Hay que deciros Un pedazo, pedazo, pedazo de resultado Muy bien Pues aquí tenemos además Como han quedado Nuestros partidos Lo que pasa es que justamente Yo que sé El Lazio se hace Por ejemplo El Lyon tal No recuerdo Sé que el Lyon El Young Boys Le ganó 0-1 al Lyon Con lo cual El Lyon sé que pasa Pero no me acuerdo Del Lazio por ejemplo Entonces no sé Quién pasó Si el Lazio o el CSK Entonces por eso Lo podríamos mirar Lo vamos a mirar ahora Por si acaso A ver, un momento Ahora mira Nos hemos clasificado ya Para Champions Vale, pues ya estamos A Champions Me gustaría haber visto esto No sé si lo podremos mirar Bueno, da igual Me hubiera gustado verlo Pero da igual Vale, pues estamos Vamos a entrar en Champions Y vamos a ver Tenemos Bayern de Múnich Perdón, perdón Porque tenemos partida De Champions Así contra el Manchester Manchester United Madre mía Que grupo nos ha tocado Eh, veis nuestro grupo Por ahí Vale, aquí está Justamente el grupo Número 8 Tenemos Manchester United Niza El Sheriff Tiraspol Y nosotros De primera está claro Que el rival Más difícil Que vamos a tener Al menos de primeras Es el Manchester United Seguido con el Niza Y luego el Sheriff Eh, tiraspol Más o menos En ese orden Sería lo más tal Lo normal Que sería Que uno de los dos Equipos ingleses Un United O nosotros Seamos primero Y segundo Luego el tercero El Niza Y segundo Y el último De todos El Sheriff Vamos a ver Rávidamente En los restos Grupos Vamos a que El Madrid Contra el Lyon Así como más destacado El Atlético De Madrid Contra el Shakhtar Dones Como más destacado La Juventus Bueno La Juventus No tiene bien El City Contra el Everton El Barcelona Bueno Contra el Lazio Tienen ahí Tiene el Liverpool Liverpool PSV Granada Mira el Granada Ahí metido Y el VAR de Múnich Lo que lo tiene Bastante sencillo También Vale Pues nuestro estreno Contra el Manchester United En Champions Parece un partido De Premier Pero no lo es Tenemos por cierto Ya dos millones Hemos subido Otro milloncito más Lo cual está fenomenal Y vamos a por el partido Venga Vamos a ver Cómo preparamos esto Tenemos ahí al Asme Un tanto cansado Tenemos a Deminson Un tanto cansado También Vale Pues vamos a tener que hacer Algún retoquito Entonces Vamos a meter a Tanganga Cambio a este sitio Y pon Donde está el Asme Pon a Couto Y estamos A nivel de tal Vamos a salir equilibrados En vez de defensivos Ya por el partido Venga Rival Lo he dicho De primeras El rival más difícil Que vamos a tener En esta fase de grupos De primeras O mejor luego ya Yo que sé El mejor es el Niza O tal Pero bueno Veremos Por ahora 35, 6, 7, 8 Va a acabar así el primer tiempo Sí Acaba así el primer tiempo Bueno Pues 0-0 por ahora Vamos a mirar un momento Como en las estadísticas Donde está totalmente Está igualado totalmente A nivel de partidos El Barcelona está ganando 0 al Lazio El Real Madrid Uy bueno El Real Madrid Queda marcar gol Estaba 0-2 a favor de Leona Va 1-2 Oh Vamos Martínez Tupuy Martínez Tupuy Vamos Espera Pasamos Bien Martínez Vamos Vamos Oye pues En el segundo tiempo Está siendo muy nuestro 4 tiros más A puerta Más del doble Tiros a puerta Más del doble Vale Eh Ah coño Que me he metido en el equipo rival Yo estaba diciendo Yo estaba diciendo Martínez James ¿Quiénes jugadores son estos? Eh Vale ¿Puedo ver su cansancio? Por cierto Sí, sí que lo puedo ver A ver Eh Métete agua almada Por correa Mete Mete No Tú te quedas Vamos a meter Doble MC Vamos a meter Doble MC Vale Doble MC Metemos a dos Mediocentros Defensivos Tiago almada Nos quedaría un cambio más Pero por ahora Vamos a seguir así Hasta el 85 Vale Pon pausa Estadísticas Vale Vamos bien Vale Pues vamos a meter A ti Y venga Acaba 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 Vamos Ah Vámonos Bien Vamos Muy buena victoria Muy buena victoria Además Si nos vamos a estadísticas Merecido Hemos hecho tres tiros más Que tampoco es una barbaridad Pero apuerta Exactamente el doble de tiros Con lo cual está bastante bien Así que creo que hemos merecido La victoria Y por ahora Pues le hemos ganado El que sería el más difícil Dentro de la fase de grupos Y ahora Volvemos a hacer un partido Contra el Manchester United Lo que pasa es que Esto en vez de ser El partido de fase de grupos De la Champions Pues partido de la De la Premier League De la Inglés Lo veis ahí Contra el Manchester United El Manchester United va en decimotercero O sea que Aparentemente No han empezado la temporada De la mejor manera O la manera esperada ¿No? Dicho de De otra manera Y bueno Vamos a ver Cómo Cómo vamos con esto Por cierto Martínez Dupuy Que debería ser Nuestro máximo goleador Lo está siendo Con cinco goles Y ojito El Asme Que lleva tres Que el Asme Tampoco está Tampoco está Nada nada mal Vale Pues venga Vamos a mirar esto Entonces Vamos a A ver En general Todos los jugadores Están bien Vamos a quitar El Chedito Mar Vamos a poner Al Asme Devinson Por Tanganga Davis Por Reguilón Y ya estaría Vale Yo creo que ya estaría Estamos todos ¿No? Sí Vale Pues luego A nivel de esto Uy perdón Vamos a mantener Equilibra Si esto no vamos a tocar Tal cual Venga Vamos Bueno Vamos a ver si podemos volver a ganar Al Manchester United Venga 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 Vale Fijaros ahí que está jugando el City Hay que estar vigilando el City El Este Está por ahí El Everton El Chelsea El Liverpool Chelsea No Está jugando el Chelsea Liverpool Por cierto Lo acabo de ver Está jugando el Liverpool Y el Manchester United ¿Se ha lesionado alguien? Ah no Intervalo Estadísticas Bueno Partido muy similar La verdad Muy muy similar Podemos dejar igual Que el partido está muy igualado Si esto Bueno Lo que pasa es que Claro Nosotros estamos perdiendo 7-8 Vale Meto 70 Vamos a poner pausa Estadísticas Vale Estamos haciendo dos tiros más Ellos uno más a puerta Vamos a meter a Si Vamos a meter a Tiago Almada No Por ti no Por Reina Vamos a Si Vamos a hacer ese No 0-2 Vale Pon pausa A ver Twist Me ha marcado algún gol Vamos a meter a Twist Que Twist nos ha marcado algún gol Y vamos a meter A Ray Long Por Davis Venga Nada Pero esto lo perdemos Está perdidísimo Perdidísimo Pues que pena Que pena Que pena Bueno Nosotros le hemos ganado en Champions Ellos nos han ganado en Premier League Lo que me gustaría ver a mi Es como queda la tabla clasificatoria Después de este resultado Me gustaría ver como queda la Premier A ver si hemos perdido el primer puesto Total A ver Si Fijaros Hemos perdido el primer puesto Ahora el primero va el West Ham Con un punto más que nosotros Y nosotros estamos empatados al Fulham Y luego con un solo punto más Que el Crystal Palace Arsenal Everton Vale Pero bueno Estamos ahí que es lo importante Vale Siguiente partido que tenemos El 6 de tragos Tiraspol Me gustaría ver un momento Dejarme ver un segundo El tema del calendario Para ver más o menos que tenemos Porque realmente es un partido En el que podríamos hacer La verdad Rotaciones O sea Es un partido en el que hacemos rotaciones Entonces Mira Vemos que tenemos el Liverpool Luego Es que es un partido de rotaciones Y luego el Liverpool La verdad Sí Es que es un partido de rotaciones Vale Pon Tengo Almada Pon Pon a Beca Pon a Omar Pon Couto Se más cansado Así que Couto No perdón Couto Se más cansado Así que Couto Eso es Vale ahí Mete a Twist Pon Don Belé Quita de lead Para poner a Tanganga Bueno Hay algunos que están al 100 Estoy viendo ahí A Neko Williams Está al 100 Pues meta a Neko Williams Si Neko Williams está al 100 Pon a Neko Williams En Don Belé Lo que pasa es que en Don Belé Sí que me gustaría Jara Twist Vale El resto Bueno Mete al Asme Por Mete al Asme Por Couto Vale Y así lo dejaríamos Vale Algún retoquito Algún retoquito Sí que estamos haciendo Vamos a poner ofensivos Y venga Juega el partido Vamos allá Venga Vamos 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 Venga Minuto 20 Venga Vamos A María Blitz Zichenko Venga 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 Vale Tienen sustitución Y va a acabar así El primer tiempo Vamos a ver las estadísticas La puntería en el ano Estamos teniendo La puntería en el ano A nivel de número de tiros Estamos muy bien 8 tiros Vamos Pero claro La puntería era muy mala Vamos Gol de Thiago Almada Vamos Thiago Vamos Buena 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 Vale 1.70 Pon pausa ¿Cómo va la vaina esta? Vuelvo a decir Muchos tiros Poca puntería Poca puntería No estamos haciendo puntería No voy a hacer ningún cambio Por la mierda Vale Ahora sí Pon pausa Estadísticas Joder Llevamos 10 tiros más que el rival Para llevar los mismos a puerta Vale Quita a Mar Pon a Couto Mete a No, Correa no Mete a Dombele Quita a Twist Mete a Delete Quita a Davidson Venga No empate 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 Empatamos Mierda ¿Cómo queda la tabla con esto? Hay que ver ahora cómo queda la tabla Hemos ganado Hemos ganado al mejor equipo de la fase de grupos Y al mismo tiempo se ha matado contra el peor La puntería al final En el ano 20 tiros 6 a puerta En el ano la puntería No hemos tenido puntería Vamos a ver cómo queda la tabla Clicatoria de la fase de grupos A ver Uy no Libertadores no Champions A ver Sigamos siendo primeros Fiaros Sigamos siendo primeros Lo cual está bien Vale Bueno Lo que pasa es que Deberíamos haber ganado al Sheriff Seríamos muy líderes Pero bueno A ver Es fútbol lo que hay Pues vamos contra el líder Por el rival Jodidísimo El rival Muy 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 complicado Muy complicado Vale Aquí Pues bueno Vamos a meter Couto por Omar Correa Por Thiago Delete Por Tanganga Y Estamos todos Estadísticas Equilibrado Y a jugar Venga Vamos a ver qué tal Vamos 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 Venga Venga El Arsa está ganando Nos sacan De sacar a María el lateral Mala noticia El Chelsea Se también sigue empatando Vamos Couto Vamos Vamos Couto Vamos Couto Vamos Venga Acaba así Vale 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 Bien No Un 2-0 Un 0-2 De la Asme Vamos En la prórroga del primer tiempo Vale Bien 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 Oye No es por nada Tres tiros a puerta Dos goles Venga 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 Vamos Vamos Vale Tiene una sustitución Minuto 60 Otro cambio No hay ningún gol Minuto 70 Momento clave 6-0-3 De Martínez Depuis de falta Joder Cuatro tiros a puerta Tres goles La pondería está siendo Increíble Increíble La pondería Increíble Vale Joder más cansado Tenemos a Davis Con lo cual vamos a meter a Reguilón Este es el primer cambio El siguiente Tenemos a Correa Con un 70 Así que quita a Correa Ponete a Valmada Voy a hacer tres cambios El siguiente es un 76 Que está más cansado Que es Lasme Con lo cual mete a Chelito Venga Volvemos al partido Venga 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 Acaba así Vamos Vamos Pedazo de resultado Que sacamos Pedazo de resultado Y acaba Pedazo de resultado Pedazo de resultado Chaval Pedazo de resultado Brutalísimo Brutalísimo Pues muy contento El Chelsea ha empatado El Arsenal ha perdido Contra el Manchester City Ganó el Manchester United Vale Pues bien Buen resultado Pedazo de resultado Si señor Buenísima Vale Ahora tenemos partido Contra el Niza Este partido Hay que ganarlo Si o si Porque si no El Manchester United Se pondrá primero Si o si Se pondrá primero O sea Recordemos El Niza Como va Por cierto Vale De dos partidos Han ganado uno Y han perdido otro Me imagino Que le habrán ganado El partido del Sheriff Y habrán perdido El partido Contra el Manchester United Me imagino Me imagino Que va un poco En esa En esa línea Vale Pues venga Vamos a A por el último partido De hoy Vamos contra el Niza Los jugadores Están bien Vamos a salir Directamente Con equilibrado Y a jugar Si Directamente Bueno Podríamos haber puesto Ofensivo La verdad Vamos a poner Ofensivo Espera 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 Vamos a poner Ofensivo Vamos a poner Ofensivo Eso si que lo vamos A tocar Vale Venga Vale Amarilla De Lid Mala noticia Amarilla Un central Mito 18 Vale Se cobró la primera Media hora Vale Mito 40 A Couto Sí Vamos En el último momento El primer tiempo Vale Couto Marcó el gol Por al menos De la victoria A nivel de estadísticas Tenemos un tiro más Los mismos a puerta Bueno Totalmente igualado El partido Totalmente igualado Bien Couto Bien Couto Vamos Venga vamos Vale El Tico Madrid Ha marcado otro gol Uy Pensé que habían marcado Vale Mito 70 Pon pausa Estadísticas Bueno Mira Aquí hemos mejorado Fijaros Estamos con los mismos tiros a puerta Tenemos tres más O sea Hemos mejorado algo A nivel de estadísticas De estadísticas De cambios y tal Bueno Correa como siempre Es el de los más cansados Así que metemos a Thiago Devis como siempre También es el de los más cansados Así que metemos a Reguilón Y vamos a queter a Lasme Para meter Omar Venga Pum Volvamos Venga 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 Acaba 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 Sigue 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 Ganamos No En el 90 Tío En el 90 En el 90 En el minuto 90 Tío En el puñetero minuto 90 En el 90 ¿Cómo queda esto? Que me imagino que ahora Manchester United Será líder A ver A ver Me imagino que ahora el 90 será líder Nosotros segundos Exacto Al Manchester United se ha puesto líder 6 puntos Nosotros segundos con 5 En el 90 Tío Pues vamos a hacer que voy a intentar ganarle otra vez al Manchester United Macho Otra vez Madre mía Tiene el 90 Que puñetera rabia Tío Lo teníamos ganado Hubiéramos seguido siendo líderes Bueno Qué pena Pero bueno Es lo que hay A ver Es lo que hay Y ya está Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo que en general ha estado bien La verdad Es una pena Este partido deberíamos haberlo ganado Este último Hubiera sido ya para irse Y seríamos a más líderes Pero en general está bastante Bastante bien Me doy por satisfecho Y además A nivel económico Que teníamos Creo que empezamos con 2 millones Ahora tenemos 4 Con lo cual Ha subido Lo cual es muy positivo Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Hasta la próxima